activos policiales, en esta ocasión siempre ahí en la colonia Río Grande, te escuchamos con los detalles. Forma especial. Licenciado Jorge Bonilla, bueno, eh, mencionarles a ustedes que este allanamiento inició a las seis de la mañana y hace unos minutos, pues, ha concluido, y ha dejado como saldo la captura de un sujeto quien supuestamente, o sea, una investigación por parte de las autoridades, este, pues, era un miembro activo de una estructura criminal que, pues, que delinque, pues, aquí en la capital, de igual forma, al momento del allanamiento, a él se le ha decomisado este vehículo que nosotros observamos en pantalla, nos vamos a mover junto a mi compañero Gerson López, porque es una camioneta, de igual forma, se le ha decomisado armas de fuego de uso prohibido, de igual forma, dinero en efectivo, más o menos unos veinte mil empiras, de igual forma, una máquina que tenía para hacer uniformes. Asimismo, este, según las investigaciones, se hacía pasar por empleado de diferentes empresas, donde supuestamente elaboraba, y que también se le ha decomisado varios carnets. Esta persona, pues, ya ha sido sacada de esta vivienda aquí en la colonia Río Grande, para ser remitido, pues, hacia la agencia técnica de investigación criminal. Este, este vehículo, compañeros, que han decomisado, pues, aquí en este sector, supuestamente tuvo participación en un doble hecho violento que se suscitó, pues, hace unos meses aquí en la capital, exactamente en el anillo periférico, a la altura de la Fuerza Aérea Hondureña. Nuestro contacto a esta hora de la tarde, junto a mi compañero Gerson López, retornamos nuevamente con ustedes. Gracias, Jocelyn Flores, vamos nuevamente a la...